Bueno, pues les saludamos, somos Pepe y Flor, por allá alguien dijo que somos lo que ya no se canta, y yo creo que es cierto porque les vamos a regalar una canción de un autor de por allá de los años 40, 50 a lo mejor, Chucho Monge, y se va a llamar Cartas Marcadas. Ahí está. Te quiero dedicar esta canción, cantando no hay reproches que nos duelan, se puede maldecir o bendecir. Con música la luna se desvela y al sol se le hace tarde pa' salir. Ya no quiero llorar, ya no te espero. Ya quiero sonreír, quiero vivir. Si vamos a gozar, yo soy primero. Y al sol que yo les toque, han de bailar. Padre, hoy en adelante yo soy mano, solo cartas marcadas has de ver. Y tú vas a saber que siempre gano, no vuelvas que hasta ti, mi Señor, te haré perder. ¡Anderle! Ha, 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 ha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!